En la información del día de hoy les tenemos que alistan la marcha en defensa del INE. Así es, 51 organizaciones de la sociedad civil marcharán este domingo en defensa del INE en más de 39 ciudades respondiendo al llamado del Frente Cívico Nacional. Aquí en Querétaro las organizaciones sociales se reunirán el domingo en el Jardín de la Arameda a las 10.30 para partir hacia Plaza de Armas. En otra información tenemos que arrancará el horario de invierno en las escuelas el próximo lunes. Así es, a partir de este lunes se implementará el horario de invierno en todas las escuelas primarias públicas del estado de Querétaro por lo que la entrada pasará de las 8 a las 8.30 de la mañana. Así lo anunció el coordinador de la UCB, Raúl Iturralde Olvera. En noticias nacionales les tenemos que la actividad industrial bajó en septiembre. Como les platicábamos la producción industrial cayó durante septiembre acumulando dos meses a la baja debido a la reducción en la mayoría de sus componentes. Así nos revelaron los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Yo soy Jimena Raya y hasta aquí su resumen informativo en RR Noticias.